Ayer pasamos por tu casa, por dentro dije no voltes, sentía por dentro que algo me quemaba, ya no sé ni lo que fue. La emoción excitó mi imaginación, desaparecer, volverte a ver como me pusiste de cabeza. Saber por qué puedes tener algo cuando quieras, aunque ya no estés en mi camino, todo va a seguir estando muy bien, muy bien, muy bien. Antes que nada quiero agradecer muchísimo, muchísimo a mi familia por haberme apoyado en estos ocho años, a mi señora madre, mamita chula, muchas gracias por todo lo que me has dado, sin ti la historia sería muy diferente, no sé cómo sería, pero definitivamente sería muy diferente. Hermanito chulo, gracias por aguantarme todo este tiempo, gracias por ser parte de mi vida aquí en Oregón, gracias por el tiempo que me dedicaste, gracias por todos esos momentos alegres que tuvimos, muchas gracias hermano y suerte en tu nueva etapa, ahora estando tú solos. También gracias a mis queridísimos primitos, los quiero mucho, gracias por el cariño que me han brindado todos estos ocho años, ustedes son unos niños increíbles, Paul, Lulu, Paulina, sigan creciendo igual, sigan portándose, portense bien, por favor, sean buenos niños. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer muchísimo al maestro Esteban Valles Pinosa, director general de Estudio 73. Esteban, muchas gracias por la oportunidad que me diste, gracias por haber confiado en mí, gracias por haberme hecho parte de tu proyecto, de tu empresa, Estudio 73, muchas gracias Esteban, no sé si algún día voy a poder devolverte todo lo que me has dado, espero que sigamos trabajando y lo único que te puedo decir es que te deseo todo lo mejor a ti y a tu hermosa familia y que sigas adelante y que los éxitos sigan llegando a ti como hasta ahora y mis mejores deseos y bendiciones. Hasta pronto. Hoy despierta en mí una nueva sensación Crece un entusiasmo incontrolable en mi interior Con la fuerza de mi equipo lucharé y seré campeón Estando juntos jugaremos con el corazón Mil obstáculos se pueden presentar El camino es duro pero nunca miraré hacia atrás Jugaremos limpio, jugaremos a ganar Juntos se pueden lograr Permanezcamos un entusiasmo incontrolable en mi interior, permanezcamos unidos, unidos siempre hasta el final, hoy mi victoria es tu amistad Como un guerrero que el destino ha traído aquí Estoy preparado y vengo a competir Toma un respiro, estás listo afuera Consigue primero llegar con pasión Llorarás el ganador Permanezcamos unidos Con honor la gloria hay que alcanzar Permanezcamos unidos Unidos siempre hasta el final Hoy mi victoria es tu amistad Siempre queriendo encontrar algún sentido para mí Lo siento, no puedo soportar ¿Cuánto mi mente piensa más de lo que puede ser y de lo que será? Confusión no vengas más ¿Por qué puedo estallar? ¿Por qué puedo estallar? Jugando en mi mente Jugando sin saber para qué Jugando para no caer Jugando para cambiar Cuando mi mente piensa más Cuando mi mente piensa más Algún sentido para mí Y de lo que será Y de lo que será Y de lo que será Jugando en mi mente Jugando sin saber para qué Jugando sin saber para qué Jugando sin saber para qué Jugando para no caer 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 Gracias.